Facundo apareció en el programa Enamorándonos y dejó a los presentadores sin saber cómo reaccionar cuando dijo lo que mucho. Se ha especulado sobre el programa que las parejas son falsas. Estaba hablando de las parejas que ni se aman y que solo se unen para asistir a su programa, situación que él detecta a tiempo. Dueños de mascotas se derriten de ternura al ver los guaguarongos. Aquí tenemos unas parejas que sí se quieren, le dijo Carmen Muñoz. Y él con su estilo y humor irreverente, como fue presentado después en el título del programa en YouTube, dijo lo que en Saba balconea a los amorosos. Aquí según yo todos son falsos. Oye Facundo, ¿qué te pasa? Ya no te volvemos a invitar. Nosotros aquí abriendo nuestra casa pa' que hables de tu programa, le respondieron los presentadores. El público abucheó al conductor, aunque Facundo no dejó de reír y dijo que era broma. Luego cuando le presentaron a dos parejas de amorosos, les dijo que intercambiaran celulares si se amaban tanto.